Hola chicas les debía este vídeo, si quieren aprender a hacer esta linda corona vintage no pueden perderse este tutorial Y para hacer esta linda coronita necesitaremos 35 centímetros de encaje, goma, pintura en aerosol dorado, silicona y perlitas Y para hacer esta linda coronita necesitaremos 35 centímetros de encaje, goma, pintura en aerosol dorado, silicona y perlitas Y ya está lista nuestra hermosa coronita Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y dejar un me gusta, nos vemos